Seguimos con más. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo asegura que el gobierno está dispuesto a escuchar a la población y los sectores económicos y sociales para llegar a una norma clara que controle y regule los fideicomisos. Janet Fernández en directo nos amplía la información. Adelante, Janet. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. El ministro de Economía, Miguel Seara Hackton, enfatizó que el gobierno está dispuesto a escuchar la reacción de la población y los sectores económicos y sociales para llegar a una norma clara que controle y regule a los fideicomisos. Estamos abriendo la discusión en la sociedad. Obviamente los senadores y los diputados son parte de eso y participarán en la discusión. Y sabrá que explicarlo tantas veces como sea necesario. No es posible. Punto. No es posible. Léanse los documentos, léanse los compromisos que hay ahí. O sea que, ahora, puede ser que falte una ley general sobre el fideicomiso. Puede ser. No lo discuto. Yo creo que ese es un tema que la sociedad debe discutir. Y si hay que ponerle más seguros a los fideicomisos, bueno, pues se le pondrá. Y ya. Mientras, desde la oposición saludaron la decisión del gobierno. Porque si el Consejo Económico Social lo va a estudiar, pueden salir modificaciones de ahí. Y las modificaciones de los contratos no se hacen en el Congreso Nacional. Las modificaciones a los contratos se hacen en quien lo envía, en este caso el poder ejecutivo. Lo que corresponde por parte del Ejecutivo es el retiro de esta iniciativa. Y como ellos han planteado la posibilidad de modificar la ley 189 del 2011 sobre el fideicomiso, que abramos una discusión para modificar esta ley, que posteriormente entonces, en el seno del SEF, se pueda conocer y se pueda consensuar lo que se vaya a hacer con Punta Catalina, de forma y manera que podamos eficientizar más. Sobre la auditoría que anunció el presidente a Punta Catalina, a cargo de una empresa internacional y la Cámara de Cuentas, el PLD adelantó que no teme a que se realice. La termoeléctrica Punta Catalina fue construida durante la gestión de Danilo Medina. Esta es la información. Retorno contigo al estudio. Gracias, Dionisio, por el reporte.